hola amigos como estáis y estamos de nuevo en el canal el plecavido y el loco y hoy vamos a abrir una de estas recompensas al azar la ruletita a ver que nos toca le damos y bueno aquí un anuncio que lo pasamos y bueno aquí ya lo tenemos a ver que nos toca un legendario no ya lo hemos pasado pues el enano duende bueno es uno raro es el sol es el maguito maguito que nos lo vamos a poner como un negrito mirar aquí toma me queda mejor negro seguro bueno que bien queda bueno oeste os esperemos que os haya gustado mucho este vídeo por favor suscribiros y dar un like hasta la próxima adiós estambil gai